Se trabaja con rigor y disciplina. Montaje y pruebas técnicas de sonido caracterizan la jornada en las principales plazas de los 13 municipios de la provincia de Granma. Víspera del desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, en esta porción del Oriente Cubano se ultiman detalles para demostrar este viernes en cada calle y avenida el sentir de una clase que defiende a ultranza el proyecto social cubano. Ya todas las plazas de los municipios se han dado el listo para desarrollar nuestro desfile. La concentración es a partir de las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana todo el mundo debe estar ya en sus puntos de concentración, en todas las avenidas donde se ha definido por los sindicatos donde se van a concentrar con sus trabajadores y familiares y a las 7 rompe la locución y la marcha en todos los municipios por el primero de mayo. Granma está lista, ya hemos estado listos en todos los municipios y efectivamente vamos a realizar un desfile contundente demostrando la unidad de los trabajadores en torno al partido y a la revolución. Los diferentes sindicatos puntualizan sus iniciativas para hacer de esta una marcha colorida donde prime la creatividad, la alegría y el entusiasmo como es el caso de los trabajadores del sindicato de la administración pública. Con muchas iniciativas, con mucho colorido, portarán banderas, carteles y haremos una marcha del pueblo combatiente en torno al partido y a nuestra revolución. Los trabajadores del sindicato del comercio estamos listos para estar en la plaza reafirmando el proceso revolucionario. Estamos convocando 6.100 trabajadores con sus familiares, con diferentes iniciativas, pero además con entusiasmo y fervor revolucionario para patentizar las conquistas de la revolución. A unas horas de celebración, los sindicalistas de Energía y Minas manifiestan su compromiso y disposición de marchar unidos por Cuba y su revolución. Con disciplina, colorido, iniciativas variadas, con todos los centros convocados. Una vez concluidos los desfiles, acontecerán actividades recreativas, bailables y venta de productos gastronómicos. Los compañeros de cultura amenizando con orquestas que van a tocar en cada una de las plazas de fiesta y la venta de la gastronomía como nos tienen acostumbrados. Mañana es un día de fiesta, un día no laborable, no es feriado, es no laborable y así se ha decidido por la dirección del país que mañana también recesan las acciones laborales en cada uno de los colectivos para que la gente disfrute esta marcha que vamos a hacer. Este 5 de mayo en Granma, tierra donde inició el proceso revolucionario cubano, el pueblo demostrará su capacidad de resistencia y victoria. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.